Si Reiko, aquí estamos en una de las más grandes reservas de la finca Esta reserva es impresionante porque en ella tenemos una cantidad de especies Forestales, de plantas e incluso tenemos una serie de animales Por ejemplo, tú puedes ver aquí, podemos ver un echadero Este echadero, tenemos la impresión de que es del puma Aquí en esta finca hay un puma que vive por acá Entonces aquí vemos un echadero y aquí él transita Aquí vemos la vereda en la que él camina y en la que él baja En esta reserva suelen vivir varias especies de animales Está el puma, en esos árboles normalmente encontramos pisotes Cuando por las tardes uno viene callado, sin hacer mucha bulla Se encuentra una pandilla de pisotes como de alrededor de unos 60 animales Y también pueden pasar por acá los venados Y de ahí tenemos una serie de plantas La mayoría son plantas nativas Nosotros aquí realizamos una siembra de lo que le llamamos cola de pez Que es una planta cuya hoja es muy valiosa y muy requerida en los mercados Entonces estamos reproduciéndola Creemos que este es un ambiente muy ideal para ese tipo de plantas De los helechos y vamos a sembrar una cantidad más Además de eso vamos a generar un bosque A partir de esta área de aquí hacia abajo de la finca Vamos a generar un bosque que nos está requiriendo alrededor de 125 mil árboles Que vamos a sembrar de diferentes especies nativas del área Que también son maderas finas Bueno, Hacienda San Ignacio cuenta con 288 hectáreas De las cuales hay 150 en cultivo Y el resto es área de montaña Tenemos 100 hectáreas con un sistema de pago de servicios ambientales Que está implementado en Costa Rica Y que es regido por Fonafifo En donde garantizamos que 100 hectáreas No las vamos a tocar por ningún motivo La seminaria de conservación